¿Por qué las cucarachas viven sin cabeza? Por si no lo sabías, las cucarachas pueden vivir sin cabeza. Increíble, deleznable, pero cierto. ¿Y por qué los humanos no? Bueno, en primer lugar, porque nos desangraríamos. Lógico. Además de que en la cabeza tenemos la nariz, la boca y el cerebro, el cual controla la mayor parte de las funciones de nuestro cuerpo. Pero las cucarachas no tienen este problema. Ellas no respiran por la cabeza. Como todos los insectos, respiran a través de pequeños orificios que tienen por el cuerpo que llevan el oxígeno directamente a sus tejidos. Si a esto le añadimos que el cuerpo de la cucaracha puede continuar moviéndose y respondiendo a estímulos externos, porque esas reacciones no dependen de su cerebro, dicha cucaracha sin cabeza puede seguirse moviendo por tu casa hasta por una semana.